Miles de personas al año sufren de sobrepeso. Para ser más específicos, una tasa del 79% de los adultos actualmente tiene sobrepeso. Y esto es preocupante. Porque muchos eligen sufrir por adelantado si pueden tener una dieta saludable hoy. Mi nombre es María Rosa y en este breve video voy a ser directo al grano. Y todo eso hizo que eligiera la dieta de dos semanas como mi mejor medicina. La dieta de dos semanas, como dice en la página, es un sistema infalible, científicamente probado, que garantiza la pérdida de 5 a 7 kg de la grasa más rebelde de nuestro cuerpo. Y en tan solo 14 días los resultados ya son satisfactorios, por mucho que lo hayas probado antes. La dieta de dos semanas es un método revolucionario que garantiza la pérdida de peso en tan solo unas semanas. Y eso no es todo, la dieta de dos semanas elimina esa grasa que se encuentra en los lugares más indeseados. Pero, cuidado. Al comprar la dieta de dos semanas, asegúrese de estar en la página oficial del programa. Para eso dejaré el link a la página oficial aquí en la descripción del video. Muchos programas de pérdida de peso comienzan a mostrar resultados en 2 o 3 meses más o menos. La dieta de dos semanas tiene grandes resultados en tan solo 14 días. Y eso no es todo. Desaparición de 4 a 8 kg sin dejar rastro. Reducción de cintura de 5 a 10 cm vuelve a usar ropa que ha estado mucho tiempo guardada. Reducción de celulitis no solo para perder las caderas, sino para lograr una apariencia más bella y saludable. Y lo mejor de todo sin cirugías ni inyecciones. Con la dieta de dos semanas, piel y cabello más sanos y de aspecto más joven. Además de otros muchos beneficios que harán suspirar a muchos. Pero vamos, ¿qué incluye la dieta de dos semanas? El manual va mucho más allá de una introducción. Le brinda una descripción general de lo que hay detrás del método científico, para que obtenga una imagen más clara del mecanismo para quemar toda esa grasa obstinada que ha almacenado en su cuerpo. Todo es mucho más fácil si sigues unos sencillos pasos. Aprende los secretos detrás de este método innovador que los gurús del fitness te han estado ocultando. Ahora tienes todos esos trucos para quemar grasa que necesitas. Comprender los procesos de pérdida de grasa corporal y cómo mantenerla. Esto es más importante de lo que la gente piensa. Si todavía piensas que el desayuno es la comida más importante del día, ve a la página 10. No te obsesiones con esta mentira pasada de moda y revolución a tu cuerpo para siempre. Se le dará un plan muy simple para bajar de peso. Cada libra perdida con este plan será una libra que perderá para siempre, sin más efecto yo-yo. Vive tu vida normalmente sin preocuparte por recuperar tu antiguo cuerpo. Manual de actividades. La dieta de dos semanas por sí sola ya produce excelentes resultados, pero si la combinas con el manual de actividades puedes duplicar los resultados. Si no tienes tiempo para ir al gimnasio, no te preocupes. Este calendario de ejercicios ya está diseñado para personas con horarios muy apretados y puedes hacer todos los ejercicios en casa. Pero si te gusta ir al gimnasio, también tiene una completa guía de entrenamiento que cualquiera puede seguir. Solo necesitas 20 minutos al día. Eso es todo por conseguir un cuerpo esculpido como siempre has soñado. ¿Qué es mejor que eso? Mucha gente me dice que el programa de entrenamiento por separado vale el precio por sí solo, pero da la casualidad de que viene con la dieta de dos semanas. Gratis sin costo adicional. Y todavía hay mucho que decir sobre la dieta de dos semanas. Pero te dejaré ver con tus propios ojos accediendo a la web oficial que está aquí en la descripción. ¿Y ahora qué decisión tomarás? ¿Elegirás en los próximos 14 días perder de 4 a 7 KG? ¿O vas a dejar ese conjunto aún guardado en el armario? ¿Cómo estarás dentro de 14 días si hubieras tomado una decisión hoy? ¡No!